Vamos a, bueno, el ritmo de la música ya más o menos le da una pauta de qué es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de fútbol y del Bolívar, las academias de fútbol, pero de fútbol femenino. Así que ponga atención usted en su hogar. Estamos junto a Carolina Ramírez, quien es jugadora profesional y además entrenadora de fútbol base femenino. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Y también Luis Poggio, entrenador del grupo profesional femenino. Luis, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hablemos acerca de esta oferta que hay para la población femenina en la ciudad de La Paz. Sí, bueno, el Club Bolívar, bueno, en todas sus ramas, digamos, de categorías, está implementando este año el tema de la escuela femenina. Aunque, por ejemplo, nosotros como grupo profesional femenino de fútbol ya estamos trabajando desde hace un año y medio aproximadamente. Ya se tiene un equipo consolidado de chicas, digamos, que juegan en el torneo local. Y estamos pensando también en jugar en el torneo departamental. Pero la idea es que, digamos, las niñas y jóvenes ya empiecen a entrenar en esto que es el fútbol femenino. Porque, bueno, tenemos entendido de que hay muchas niñas que tienen estas ganas de entrenar y de jugar. Pero participan de escuelas de fútbol donde es mixto. O sea, también participan los chicos, chicos y chicas. Entonces, la idea es esa, ¿no? Darles un espacio a las chicas en donde ellas puedan compartir juegos, fútbol y demás con sus pares, ¿no? Del mismo género. Quiero hacerle una pregunta. De repente es una tontería, pero soy neófito en el tema. Así que, ¿qué tan diferente es entrenar a una selección de fútbol femenino y masculino? ¿Hay alguna diferencia en el entrenamiento? En el entrenamiento en sí no hay mucha diferencia, ¿no? Porque al final, bueno, igual ellas, el grupo tiene que tener un alto rendimiento. Se les exige, se les motiva, igual que a los chicos. Obviamente, es un poco diferente, ¿no? Sobre todo en el trato. Yo me doy cuenta que es más que nada en eso, ¿no? Porque yo he entrenado con equipos de la primera, primera B, primera A. Entonces, bueno, con los jóvenes y con las personas adultas menores se puede, digamos, hasta hacer un chiste, bromear y demás, ¿no? Pero con el grupo femenino siempre es un poquito diferente el trato. Pero a la hora de exigir, de pedir que rindan mejor y demás, no veo yo mucha diferencia. Además, en resultados, realmente hemos tenido buenos resultados de equipos femeninos en el fútbol. Creo que mejor que los equipos masculinos o profesionales. Y uno de los ejemplos de este trabajo que vienen haciendo estas escuelas de fútbol es justamente Carolina, que además de ser entrenadora, ya eres jugadora, diríamos, profesional o por lo menos de la primera línea de la escuela. Sí, exactamente. Bueno, ya son varios años, ¿no?, que yo voy jugando. Y yo cuando empecé no había esto de las escuelas de fútbol. Y si había, eran muy pocas o no había mucha variedad. Por ejemplo, yo estudiaba en la tarde y no podía ir a los entrenamientos que eran en la tarde, ¿no? Entonces, ahora el Club Bolívar más bien ha podido, o sea, está con esta iniciativa, ¿no?, de fomentar lo que es el fútbol femenino desde pequeñas. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia he ido a escuelas, pero ya a partir de mis 17 años, más o menos. Pero tenías ganas de entrar a una escuela de fútbol antes, digamos. Claro, exactamente. Yo hubiera querido participar desde una edad más temprana, pero no he tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, ahora rescato mucho esto de la escuela femenina del Bolívar, porque estamos trabajando a partir de niñas de 11 años, ¿no? Y ya las más pequeñas también tienen la oportunidad, pero ellas ya participan con niños, ¿no? Desde los 11 años el Bolívar ya está especializado en mujeres, que es algo bueno, porque ahí ya aprendes a jugar, ¿no? Entre mujeres que si bien es diferente a jugar con hombres, ¿no? Claro, me imagino el ritmo, la fuerza, hasta la cuestión táctica de repente es un poco diferente. Claro, las mujeres no son tan impulsivas, digamos. Las mujeres piensan un poco más las cosas. Arman más el juego. Claro, tienen diferentes características y igual no son tan torpes, digamos, ¿no? Entonces, eso son cosas que es interesante poder aprender a jugar con mujeres, que también hay que aprenderlo, ¿no? Ahora, Carolina, cuando tú decidiste entrar a entrenar, empezar a entrenar fútbol, ¿cuáles fueron las principales limitantes? Además de que había pocas escuelas de fútbol, ¿qué otras limitantes tuviste en ese entonces? Bueno, para empezar no había muchos campeonatos, no había como muchos lugares donde puedas ir a jugar y además que siempre está lo del estudio, ¿no? Como recién está creciendo este movimiento, yo también ya estaba estudiando diseño gráfico, yo estudié diseño gráfico primero y paralelamente ya empecé a hacer cursos de entrenadora en fútbol base. Entonces, siempre está eso de que no puedes dedicarte, digamos, al fútbol específicamente porque todavía está en crecimiento, ¿no? Entonces, justamente ahorita queremos que esto crezca más con la escuela para que ya no sea como que algo difícil dedicarse al fútbol, sino sea algo totalmente natural que uno pueda escoger sin problema. Y quién sabe, podríamos estar hablando de una liga profesional de fútbol femenino y que el Bolívar ya está dando estos pasos adelantados, digamos, en comparación a otros clubes. Hablemos acerca de dónde la gente se puede contactar, dónde se pasan las clases, los horarios, números de contacto, por favor. Bueno, nosotros entrenamos en la cancha Zapata, los días, lunes, miércoles y viernes, de 3 de la tarde a 5, ¿no? Empezamos a las 3, entonces, bueno, es bueno siempre estar 10 minutos antes, 15 minutos antes para cambiarse y empezar el ahora y terminamos a las 5 menos, 5 aproximadamente, porque después de nosotros entran otros grupos. Un lugar estratégico, además, la cancha Zapata, ¿no? De fácil acceso, tienen teleférico, está en Puma. Sí, completamente. En cuanto a transporte. ¿A partir de qué edades pueden las niñas inscribirse a la escuela? A partir de los 11 años, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una niña que tiene 10, me parece, no hay tanto problema, ¿no? O sea, 10, 11 años aproximadamente, hasta los 19, 19 años. El teléfono de contacto es el 242-2021, es el teléfono de las oficinas del Estadio en Bolívar. 242-2021. Sí, y hay un número de teléfono celular también, es el 752-27-297. Perfecto. Repetimos, es el 752-27-297 y la página web que la tiene ahí a pie de pantalla también, www.academias.com y también están en el Facebook. ¿Qué dicen las niñas, las primeras integrantes de esta escuela de fútbol femenina? ¿Y qué dicen los papás? Porque me imagino que como el caso de Carolina, muchas tenían ganas de, hace mucho que querían empezar a entrenar el fútbol, pero tenían esa gran limitante, que no existían los espacios. Sí, las niñas realmente están muy felices y bueno, como te dije, no hay todavía la cantidad que nosotros hubiéramos deseado, ¿no? Por ejemplo, unas 20, 30 chicas. Actualmente tenemos 6, 8 chicas, las cuales vienen, están completamente felices, les encanta jugar al fútbol. Y por ejemplo, chocamos con ese tema de que hay niñas de 11 años, 12 y hay otras de 15 y 16. Entonces, como somos poquitos, tenemos que juntar el grupo. Entonces, las niñas de 11 años tienen un poquito más de roce y me parece que son más beneficiadas, ¿no? Porque de alguna manera ya se enfrentan con niñas un poco mayores. Están entrenando al ritmo de una de 14, más o menos. Y los papás, bueno, los que han venido y dan su opinión, están felices. Y bueno, entre charla, digamos, después de los entrenamientos o antes, hay algunos que dicen que todavía es como que la población no se anima a apostar por inscribir a la escuela a sus hijas. Por ejemplo, hay papás que se animan a invertir, porque es una inversión al final, ¿no? Invertir en pagar sus mensualidades de sus hijos, ¿no? Porque quieren algún día llegar a ser profesionales, ser del primer equipo de Bolívar. Y es una cuestión social todavía, una construcción de el fútbol es de los hombrecitos, no de las mujercitas, ¿no? Son cosas que ya quedaron prácticamente, deberían quedar en el olvido. Porque el deporte es integración, lo vemos cuando los jóvenes están jugando y compitiendo en los juegos estudiantiles, plurinacionales. Por ejemplo, esa integración de los jóvenes que se van conociendo. Y ese eslogan que realmente es cierto, ¿no? Mente sana, cuerpo sana. Ah, exacto. Entonces, yo con la profesora hemos estado charlando, hay que tratar de romper esos esquemas antiguos que existen en la sociedad y invitar a los padres a que se animen a invertir por sus hijas, ¿no? Porque obviamente el fútbol ahora es para todos, para las mujeres, para los hombres, incluso la FIFA, a Bolívar y a todos los clubes profesionales, digamos, que tienen equipos en la primera, obligan a que tengan equipo femenino. Entonces, digamos, Bolívar no tuviera su equipo femenino y clasifica a la Libertadores del 2020. Entonces, por este tema no podría clasificar e ir a la Libertadores, ¿me entienden? Entonces, estamos forzados a tener sí o sí equipo femenino y escuelas femeninas. Y seguro sacarías mejor papel, yo digo. Muchas gracias, Carolina. Un gusto. Un gusto, gracias. Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, entonces, la invitación para la Escuela de Fútbol Femenino del Club Bolívar, los teléfonos 242-2021, el 752-27297, www.academias.com Y también acá, con K, por favor, Academias Club Bolívar, en el Facebook pueden encontrar. Las clases son los lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde. Así que las inscripciones están abiertas para las niñas desde los 11 años. Una buena inversión. Gracias.